Hola, 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 hola a todo el mundo, ¿cómo están? Cuéntenme cómo van, abren esas cámaras, pónganme esas sonrisas, orejas, orejas, para verlos a todos, mi Germán, mi Angélica, mi Gina, Bella, esta mujer es corriente, electricidad pura, María Teresa, ¿cómo estás? Rodrigo, mi Ana Zapata, bella, hermosa, mi Next Diamond, por favor, ¿cómo estás? Mi Moni Quintero, bella, hermosa, de Medellín, amor mío, de mi corazón, desde la sala de mi casa, baby, ¿cómo estás? Beberlico, ¿cómo estás? Mi linda, hermosa, mi amante, mi coegupera, mi socia, mi amiga, mi hermana, parcera, mejor dicho, Jacob, hello, tú estás muy chiquito, no te había visto, ¿cuántos años tienes? Hazme con tus manos, ¿cuántos años tienes? Suscríbeme en el chat, ¿uno? No, ya me perdí, mejor, mejor, escribe en el chat, ¿cuántos años tienes? 19, Jacob, qué chiquis, me encanta tener que ser joven acá, no significa que yo no sea joven, o sea, un poquito más joven que yo, Angélica, ¿cómo estás? ¿cómo te va, mi amante, hermosa? Cali, con todo el power, Marcia, ¿cómo estás? Mi Katy, desde Perú, mi venezolana hermosa, desde Perú, ¿cómo están? Ay, qué lindos, Perú un pantallazo, mandémoslo en el chat y digan, se van a perder una historia que, mejor dicho, se van a perder un invitado especial, van a perder un invitado especial, coloquen ahí, sal abierta, sal abierta, sal abierta, a ver si podemos en los próximos dos minutos duplicar las personas que están acá, hay 58 personas, ya empezaron a entrar más, uy, esto funciona, vamos a llenar esta sala, vamos a duplicar, vamos a duplicar, tomen en pantalla y digan, se están perdiendo una información que no se imaginan, digan, se están perdiendo una información que no se imaginan, aún hay tiempo de entrar, coloquen en el chat, aún hay tiempo de entrar, me encanta Marcia, mira, ya está como yo soy todos los días, todo el tiempo, arreglándolos, entonces, ¿quién es aquí en mi casa desesperada como Marcia y como yo? Pero me encanta Marcia, porque yo también soy igual, que tú no vayas a apagar la cámara, porque me encanta ver, no apagues la cámara, estoy feliz viendo, mi Katherine desde Cádiz, mire, mi Clarita está igual, Clarita no me apague la cámara, que esto es cocinando con Pati, cocinando con Pati, esta es la receta, la receta para ser felices, mire, ¿y qué me dicen de Renaldo? Está cocinando, cocinando con Pati, ¿se dan cuenta? Este es el espacio de cocina con Pati, así que, ¿quién me está escribiendo por acá? ¡Ah, yo también los amo! ¿Quién me está escribiendo? ¿No? ¡Divinos, divinos, divinos! Bueno, ahora sí, ¿cuántos vamos? 63, no chicos, no está funcionando, toca meterle el mejor dicho con toda, métale en un sal abierta en ese chat, métale en sal abierta, vamos a tratar de colocar la mayor cantidad de personas acá. Para las personas que se están conectando por primera vez, quiero saludarlos, mi nombre es Patricia Tamara, estoy conectada desde Bogotá, Colombia, la bella, hermosa y fría capital de Colombia, porque qué cosa, o sea, por un lado mucho calor y por acá mucho frío, pero bueno, esto se puede arreglar. Yéndonos a vivir a un clima que le ente. Son decisiones que hay que tomar, bueno, ¿dónde estás? Así que ahí me está escribiendo mi Ana. ¡Ay, divina, mi Ana! Yo, yo, dale, 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 apagas la cámara para ver que estás ahí conectada, pones al niño a que estriba en el chat. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a arrancar. Como les estaría contando, mi rango es de presidente de dos estrellas, aquí es esta hermosa y bella compañía. Llevo ocho años aprendiendo a hacer redes de mercaderos. Feliz, feliz, nunca he visto un negocio tan inteligente y, ay, ya está grabando esto ahora. Nunca he visto un negocio tan inteligente, nunca he visto un negocio tan feliz, ¿me entiendes? Tan feliz porque tú puedes estar trabajando con la gente para la gente y pequeñas historias de éxito hacen que tu corazón te estalle de felicidad. Entonces, eso es lo bonito, que no puedes encontrar un negocio tradicional, ¿no? Cuando tú estás aquí con una persona que te dice, ay, tengo mi primer socio, y lo dice con esa cara de felicidad, uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es esta belleza? Vamos a construir más socios. Y cuando se vuelve un builder y dice, mira, tengo mi primer rango, y uno dice, por Dios, padre, felicidad, gracias, gracias, porque esto no tiene precio. Esto no tiene precio, por eso yo digo que este es el mejor regalo del mundo para poder hacer redes de mercaderos. Y hoy tenemos un espacio muy chévere, muy bonito, que es un espacio de habilidad. Mi Juanca, bienvenido. Mi bienvenido, mi Moni. Ahí llegó nuestro presidente. Espérate que está conectando el audio, no me está escuchando, sí me está escuchando. Llegó la cuota de Cali. Llegó la cuota de Cali, nuestro presidente. Next to start. Bueno, chicos, vamos a hablar, vamos a hablar entre amigos. ¿Quién quiere hablar entre amigos? ¿Quién quiere hablar entre amigos? ¿Quién quiere que esto sea algo súper participativo? No puedo abrir el micrófono para todos, no puedo, pero sí vamos a tener el chat abierto para todos. Y hoy vamos a hablar de las nueve habilidades de éxito que nos enseñó, que nos enseñó Dan Purana Putra. Y vamos a enfocarnos en una, principalmente, pero quiero que las recordemos, ¿sí? Entonces vamos a nombrar las nueve habilidades de éxito que tenemos que tener nosotros. ¡Rody! ¡Hola, Roddy! ¿Cómo estás? Dios mío, ¿tú cuántos años tienes? Hazme con la manito, porque no creo que necesites dos manos. Tres manos. Solo con dos manos creo que puedes decir tu edad. A ver. ¡Tres! ¡Ah, que me estás pidiendo por directo! Él y yo nos hacíamos directo, ya saben, ¿no? Cosas que no se pueden en público. ¡Tres años! ¡Hágame el favor! ¡Hágame el favor! No, mejor dicho, ahora sí estamos. Y me estás pidiendo que me ama. Yo también te amo. Yo también te amo. Amor, tengo un club de fans de 13 años. No te imaginas. Bueno, ahora sí, como les venía diciendo, ya, concentrada, patina, desperta, nada, desperta. La cosa es que vamos a acordarnos de las nueve habilidades que nos enseñó Dan Purana Putra y quiero que en este momento las escribas. La número uno, la número uno es la actitud. Número uno, actitud. Número uno, exactamente, Anika. Exactamente. Y vamos a profundizar en una, pero vamos a recordarlas para las personas que están aquí por primera vez. Actitud. La segunda, conocimiento de producto. Conocimiento de producto. Conocer nuestra empresa. Conocer nuestra empresa. La tercera, prospectar. 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 La cuarta, invitar. La cuarta es la invitación. Invitar. La quinta, presentar. Presentar. La quinta, presentar. Para que estuvieras ahí. La sexta, manejo de objeciones. Manejo de objeciones. La séptima, cerrar. Aprender a cerrar. Cerrar socios. Dios mío, llegó a la sala nada más y nada menos que se ha enfermado. Ustedes no se imaginan lo que significa para mí. Yo sé que estoy en capacitación, pero me distraen las cámaras. Ustedes no se imaginan lo que va a pasar con él el quinta de septiembre. No puedo decir nada. Digo, séptima, cerrar. Octava, involucrar. Octava, involucrar. Novena, construir equipo o construcción de equipo. Mira, mira, mira el perfecto orden. Vamos a volver a nombrar. Actitud, sin actitud, es más. Vamos a profundizar hoy en actitud, pero sin actitud no hay negocio. Chicos, no hay negocio, no hay matrimonio, no hay trabajo, no hay nada de lo que tú hagas en la vida. Sin actitud no hay nada. Partamos de ahí. Actitud, después conocimiento del producto. Si no sabemos dónde estamos y para dónde vamos, pues, ¿qué podemos vender? Mira el orden perfecto y maravilloso que está. Tercero, prospectar. Claro, después de tener conocimiento del producto de nuestra empresa, pues, salimos a buscar personas. Que es la prospección. Después de la prospección va la invitación. Mira el orden muy maravilloso. Luego la presentación. Manejo objeciones. Cerrar. Después de manejar las objeciones, cerramos. Involucramos, porque ustedes ya saben que un cierre, un buen cierre es un sí o un no. Eso es un buen cierre. Eso es un buen cierre. No sé. Y los dos se van para involucramiento, que es la octava. Involucrar y construir equipo. Ahora, si tú estás aquí escuchándome, quiero que coloques en el chat el número de la habilidad en la cual tú ya te sientes fuerte. O sea, que tú dices, oh, la actitud ya, voy en conocimiento, voy en prospectar. En prospectar voy bien, voy en la tres. Ya manejo las tres primeras habilidades. No, yo ya sé invitar, yo ya sé presentar. Es más, me falta manejar objeciones. Ok, entonces me voy para la quinta. No, yo ya sé manejar objeciones, yo ya sé mejor, yo ya sé que raro, entonces voy para la séptima. No, yo ya estoy construyendo un equipo. Estoy en la novena. Quiero, quiero verlos. Carlos Tercer, tres. Carlos. Por favor, todos miren a Carlos. Carlos, levante la mano. Carlos, levante la mano. Lo voy a boletar. Carlos, levante la mano. Conozcan, por favor, al próximo diamante presidente. Colón a esta empresa. ¿Sabes qué? Me coloquen triste. Es que si yo estuviera en Ecuador, me metería dentro de la cámara. Ustedes no se imaginan este hombre también lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Los digo nueve. ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos, ¿en qué habilidad estás tú? En cuál tú ya sientes que ya, ya estás trabajando y que ya la tienes, mejor dicho, dominadita. Cinco. Germán, vas en manejo de objeciones. O sea, estás listo, ya estás presentando, mejor. Ya solo presentas. Ya solo presentas. ¿Quién más? ¿Quién más? Diana, la cinco. Ya, Diana, ya tienes actitud, conocimiento, producto, prospección, invitación y presentación. Bien. Diana, vamos en prospectar. Bien. ¿Por qué quiero que tú digas dónde estás? Porque siempre hay que saber dónde estás y saber para dónde vamos. Entonces, tenemos que saber en estas nueve habilidades dónde nos ubicamos para empezar a trabajar en la siguiente habilidad. Una por una, chicos. No necesitamos desarrollar las nueve habilidades en el mismo tiempo. Es más, les quiero decir, normalmente cuando tú tomas la decisión de entrar a este negocio, ni siquiera presentas. ¿Verdad? Es más, nosotros no presentamos. Nosotros nos apalancamos sin presentar. No tenemos que sabérnosla toda. Es más, cuando estamos sin conocimiento en la empresa, tenemos un vago conocimiento y arrancamos. No tenemos que saber absolutamente todo. Eso es lo bonito de este negocio. Cada día en la sexta. Perfecto, perfecto. ¿Por qué te pregunto dónde estás? Pues bueno, porque Nat nos enseñó, y creo que la vida nos ha enseñado a todas las personas que estamos acá, que la habilidad más importante es la número uno. ¿Están de acuerdo conmigo? La actitud. La actitud. Él nos decía, o con el club, en nuestro negocio hay dos palabras, dos palabras. Querer hacerlo y cómo hacerlo. El querer hacerlo es el 90% de lo que tú das. Y el cómo hacerlo es el 10%. Recuerda, hay dos palabras. Querer hacerlo y cómo hacerlo. Y la actitud. Y la actitud es el 90%. O sea, el querer hacerlo. Y el 10% son las otras ocho habilidades. Ah, ¿qué tal eso? 90% la actitud, que es querer hacerlo. Y cómo hacerlo el 10%, que son las otras habilidades. Mira qué negocio tan bendecido tenemos. Es solamente tomar la decisión de tener una buena actitud frente al negocio. Y todo empieza a cambiar. Pero como tenemos tantos problemas con la actitud. Somos seres humanos que estamos viviendo un día a día. Entonces, si nos levantamos y ya el café, no le echaron azúcar, sino echaron sal. Lo primero que uno dice es, ay, me levanté con el pie izquierdo. Y luego salen todos los trancones. El agua caliente no funcionó. Entonces, se topó el agua fría. Entonces, ya entramos en pánico total. Y ya todo el mundo dice, Dios mío. Y ya tienes una mala actitud frente a todo lo que te pase. Y ya tu día es pésimo. Y cuando te vas a acostar, lo primero que vas a decir es, qué día tan malo que tuve hoy. Desde que me levanté me fue re mal. Y lo mismo es con el negocio. Entonces, tú empiezas a hacer el negocio. Empiezas con toda la buena actitud. Tome la decisión. Mejor, mejor dicho, voy a cambiar mi vida. Y empieza la primera prospectada. No, no. Es que esto no es para mí. Yo no sé por qué invertí esto. ¿Será que me pueden devolver el dinero? ¿Qué hago? ¿Será que cancelo la tarjeta de crédito? Ya, con una sola persona que te dice que no. Y luego una persona y te dice, sí, ya, quiero estar contigo. Y ahora sí, soy el millonario, más millonario. Arranqué con toda. Tengo una genial actitud. Y después, 15 días ya, esa persona no quiere estar acá. Y vuelve. ¿Seré yo? ¿Seré yo el que la dañen? ¿Será que, la verdad, yo creo que no me sirve que me ponga la camiseta negra? Esa es de mala suerte. Es más, yo creo que esto no es para mí. Yo definitivamente tengo que buscar más opciones. Y nos la pasamos en esa balanza emocional que lleva a que no tengamos buena actitud ante la vida, ante el negocio. Y chicos y chicas, mis líderes y mis líderes, hombres y mis líderes, mujeres. La vida, la vida es un sube y baja de emoción. Algunas veces tendremos un día bueno, otras veces tendremos un día no tan bueno. En lo que tú catalogas bueno, ¿no? En lo que tú catalogas bueno. En lo que yo, mis días se convierten en lo que, justo lo que tú necesitas, Pati, para ser mejor. Ah, esa es mi actitud frente a lo que llega a mi vida. Entonces, si algo que llegó a mi vida no me gusta, yo digo, eso es justo lo que tú necesitas para ser mejor. Entonces, ¿cómo veo lo que me está pasando en el negocio? Pues sonrío, ¿qué más digo? Ya. Entonces, cuando me dejan en visto, cuando me dejan en visto y yo soy prospectante, me dejan en visto y no me vuelven a contestar nunca más en la vida. Entonces, yo digo, necesito meterme una buena actitud en mi mente. Lo primero que digo es, esto es justo lo que tú necesitas, Pati, para coger carácter en la vida. Necesitas eso. Entonces, tengo que sonreírle. Porque si yo me meto en mis películas mentales, entonces, imagínense, aquí está Patricia Tamara, ¿dónde va a estar? ¿Cuáles son las películas mentales que tú te metes? Frente al negocio. ¿Cuáles son esos pensamientos que tú te estás metiendo? ¿Cómo te estás dando tu latigazo de amor propio en el negocio? Entonces, la gente dice, sí, Pati, pero es que esto es un negocio. Claro que es un negocio. Pero es un negocio que necesita una buena actitud. Y para tener una buena actitud, necesita que tú enfrentes tu vida con la mejor actitud. ¿Sí? Porque esto es un negocio como cualquier otro. Aquí no dejan en visto. Unos compran, otros no compran. Unos compran y devuelven, otros no compran y devuelven. Unos se vuelven diamantes, otros no se vuelven diamantes. Otros reniegan, otros no reniegan. Pero así es la vida. Vete a un restaurante y quédate un día en un restaurante. Va a haber el que no paga, el que no le gustó la sopa, el que sí le gustó la sopa, el que pidió una cosa, el que no pidió la otra, el que salió curioso, el que salió histérico. Pero eso es la vida. Y el dueño del restaurante no está pensando, ay, yo mejor mañana no abro. Porque todo el mundo sabe lo mal de mi restaurante. Al dueño del restaurante le toca parar y decir, no, ya. Baja el otro día, voy a mejorar lo que tenga que mejorar y punto. Y salgo sonriente. ¿Por qué? Porque ese dueño del restaurante tiene que pagar hacienda, tiene que pagar empleados, tiene que estar pagando costos fijos, tiene que estar pagando proveedores. Y no se puede dar el lujo de decir, no, 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 no voy a poner a llorar en esto. Pero como nosotros no tenemos que pagar empleados, no tenemos que estar pagando proveedores, no tenemos que estar pagando nóminas, no tenemos que estar pagando nada, pues nos relajamos. Nos relajamos. Y esto no es para nosotros. Entonces, la actitud con la que nosotros vemos este negocio depende, depende de cómo tú ves el negocio y de cómo tú ves la vida. Díganme de corazón, ¿a quién le encanta prospectar? Levanta la mano al que le encanta prospectar y se muere y dice, yo quiero prospectar hoy. O sea, nací para prospectar. No le voy a decir la verdad, que yo me muera pues prospectar. Que yo me levanto todos los días y ya. Hoy me prospecto 100 de una, yo, yo. ¿Quién es bien la lista? Yo, yo. Y empiezo a prospectar. No. O sea, no. Ese es mi plan favorito. O sea, yo moriría más bien por levantarme y decirme, uy, estoy en la playa, moriré a caminar, me meto en mi meditación, luego voy y me como mi comida favorita, luego llego y me prometo de ver a rumba. Y bueno, estaría yo en eso. Pero es que eso lo, yo estoy haciendo cosas para ir a donde quiero. Entonces, que lo que dicen acá, Carla, ay, mira, esa es la habilidad que menos me gusta. Mire, yo les voy a decir una cosa. Prospectar, prospectar es la habilidad más difícil de hacer. Es la más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque todos estamos en modo de que, y si nos rechacen y si nos dicen que no, y si nos dejan en visto, entonces como si uno dice, mejor prospecto mañana. Hoy me dedico a la habilidad de conocer el negocio. Voy a estudiar y voy a leer. Es más, hoy me voy a poner a aprender y manejo objeciones. Hoy voy a entrar en el sistema en el leve y mejor escucho. Y ya con eso trabajo una hora. Prospectar es la más difícil. Es la más difícil. ¿Por qué es la más difícil? Porque tenemos mucha basura mental en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Mucho miedo a rechazo. Mucho miedo de tantas cosas. Y ahí es donde entra la actitud. Y entonces dicen, momentico, momentico. Entonces la actitud es aquí como un... ¿Quieres ver mi generación que vio Goku? ¿Sí? ¿Aprendieron a hacer? Ay, a ver. Que empezaba a hacer... Y hace, ay, kame, 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 kame. Sí, así, más o menos. La actitud es esa. Hasta ahí como está haciéndose aquí la bolita y la actitud. Está diciendo, a ver, yo te quiero contagiar de actitud. Yo te quiero contagiar. Y a mí me toca meterme un kame, 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 ja todos los días. A mí me toca hacer eso. Necesito resepearme. Porque necesito meterme una buena actitud para poder hacer este negocio. Y cuando yo entendí que la gente no me estaba haciendo un favor, cuando yo entendí que yo tenía un regalo muy poderoso para darle a las personas, cuando yo entendí que la que tenía la información era yo y no ellos, cuando yo entendí, cuando yo entendí que el negocio depende de mi buena actitud, pues le cogí más amor a la prospección. ¿Sí? Más amor a la prospección. Entonces, mira, ¿qué es lo que tú necesitas para tener una buena actitud? A mí me está describiendo Carla. Yo me pongo una música que me empodere y prospecto. Perfecto. ¿Qué haces tú para subir tu energía? ¿Qué hace mi presidente Pránico para asumir esa buena actitud? Cuando está en esos momentos down. ¿Qué hace Carlos? ¿Qué hace Marta Liliana? ¿Qué hace Pedro Mojica? ¿Qué hace Ana? Toma café. Toma café. Música. Escribe Ana. ¿Qué haces tú para tener una buena actitud? Tú necesitas empezar a programarte. Necesitas empezar a programar esa buena actitud en tu vida y entender que hay momentos. Coffee, coffee, coffee. Escuchar. Hey, sí, 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 sí. Ya sé cuántos son estos. Ahí está mi inglés, ¿no? Ustedes entenderán. Yo me pongo a pensar que tengo mil personas. Ay, Rodri. Mire, tiene 13 años. Este niño acaba de dar una respuesta. Que me démosle un aplauso a Rodri. Y Rodri, de 13 años, dice, yo me pongo a pensar que tengo 100 personas. Oh, my God. Neni, está mejor dicho. Listo para hacer corona acá. Listo para hacer corona. Así que, chicos, ¿qué necesitas tú para tener una buena actitud? Para ver el negocio de una manera que no te produzca estrés. Que no te produzca ansiedad. Que no te produzca mamer. Literal. Esa es la palabra. Que cuando tú te sientes en esas dos horas de prospección diarias o en esa hora de prospección, lo hagas con tanto amor y con tanta fluidez, que tu energía empiece a vibrar al mismo tiempo que tu actitud y todas las personas que tú conectes en ese momento te digan que sí. Cambia tu actitud, cambia el negocio. Cambia tu actitud, cambia tu matrimonio. Cambia tu actitud, consigues novio o novia. Cambia tu actitud, tienes dinero. Cambia tu actitud, tu cuerpo se vuelve más saludable. Cambia tu actitud, todo en tu vida cambia. Todo en tu vida cambia. Y hoy yo dije, quiero colocar, quiero invitar a alguien a quien amo con todo mi corazón. Y voy a tratar de ser lo más neutral en la vida con esta invitada. Claro, porque cuando ustedes vean de quién se trata van a decir, ay, sí, vamos, no. ¿Por qué? Porque ella desde los, desde que nació, desde que nació, si algo le he podido enseñar en la vida es que debe tener buena actitud, buena actitud. Y desde que decidió hacer el negocio, ha tenido sus momentos arriba y abajo como todos. Pero con la buena actitud ha logrado por lo menos tener una estabilidad emocional y trabajar con lo que quieran. Entonces yo les quiero presentar a una chica que yo sé que va a estar conocida y que hoy la tengo aquí al lado, que se llama Daniela Mojita. Ella es mi hija, para los que no la conocen. Daniela tiene 18 años y tomó la decisión de hacer este negocio hace muy poquito. Y yo llevo 8 años, ¿no? Así que no me preocupen. Si su marido hoy le dice que no, tranquilo, también caerá. Si su esposa hoy le dice que no, tranquila, también caerá. Si su mamá lo ataca, tranquilo, también caerá. Hoy les puedo decir, les puedo decir que cayó por fin, cayó por fin. Y hoy vamos a hablar un poquito de actitud con él. Entonces, hija, bienvenida. Gracias, hola, un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Gracias a todos por permitir este espacio. Y gracias a todos. Ok, nena, ¿todos están escuchando bien a Daniela? Yo grito y Daniela habla pasitos. Díganme que todos están escuchando. Ah, no, ya va a ver el filtro y ya empieza a gritar. Ok. Ok, tienes que hablar duro. Ok, como estamos separados del micrófono y computador para que nos escuchen. Primero, yo le quiero preguntar a Daniela, y le voy a preguntar aquí todo el tema de actitud. Si yo llevo haciendo ocho años en redes de mercado, ¿por qué no habrías estado antes en redes de mercado? Ok, creo que puedo hacer sin ser aquí. O sea, vamos aquí a calcón quitado como dicen en Colombia. Las redes de mercado llegaron a mi vida cuando yo tenía 11 años, 11, 12 años, de este tamaño. No tenía ni idea de mi vida, yo estaba más preocupada por tener novio en sexto que realmente por qué hacer. Pero todas las redes de mercado siempre estuvieron presentes dentro de mi ambiente. Gracias a mis papás, a mi mamá, pues ustedes ya lo conocen toda la historia. ¿Por qué yo no entraba? Si les soy sincera. Uno, ahorita lo entiendo, claramente no tenía información. No sabía absolutamente nada de lo que podía obtener aquí, de lo que podía crecer aquí y de lo que podía ganar aquí. Entonces, uno claramente no tenía nada, nada de información. Cuando ya crecí un poco más, tenía 17 años, llegó by design aquí a la oportunidad con mis papás. ¿Y qué pasó? A mí me empezaron a dar celos. Celos, pero celos. Peor que novia celosa. Mis papás salían de viaje, mis papás se compraban cosas, mis papás todo. Y yo resignada. Yo no, no les voy a acercar, me voy a quedar en mi cuarto encerrada sola, peor diciendo donde eso no sirve, eso pa' qué, eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué cambió? Toda mi mentalidad en un momento. Mis papás me dijeron, nos vamos para Las Vegas. Ellos dos, ¿no? Y yo, sacándome el orgullo, yo, ah, bueno, que lo disfruten. Ojalá la pasen rico. Y ya, me bajé a mi cuarto, pero vea, uy, me ardía todo, 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 todo. Pero después, yo escuchaba que ya era en serio, ¿no? Ya estaban comprando piquetes, ya estaban armando el plan, ya toda la cosa. Y yo, mamá, como que sí me están gustando las redes de mercadeo, ¿no? Como que by design, eso como que sí, como que sí, va para allá. Ellos me dijeron como, yo creo que les gusté la realidad desde el principio. Me pude ir a Las Vegas con ellos. Las Vegas fue absolutamente todo. Todo, todo cambió mi mentalidad en todos los mangos. Así, historia cortica porque no tengo mucho tiempo. Estábamos con mi papá afuera del Scissor's Palace. Estábamos afuera y no, es una locura. O sea, nosotros éramos los que llegábamos en taxi. El resto no se bajaba de limusina, de dosis, o dosis. Es una locura, una locura total. Se baja un señor y al, no sé cómo se llama, el que te ayuda a abrir la puerta, botones. Entonces, le ayudó a abrir la puerta, se baja el señor, él le ayuda con las maletas y el señor que se bajó le entregó de propinas 100 dólares al señor que te ayudó a abrir la puerta. Entonces, con mi papá quedamos, no, eso lo debe conocer, deben ser parceros. Porque es como llevar 100 dólares para ayudarle a abrir una puerta. Yo dije, papá, encontré mi profesión. Aquí me va a quedar abrindo puertas, que me vaya mal. Sí, que abra cinco puertas, ya 500 dólares. No, o sea, esto ya era una locura. Nos pusimos después a realmente reflexionar la situación con mi papá y de vivir la abundancia que debe tener y la mentalidad tan excelente que tiene el señor que salió de la limusina. Le vamos a poner, dime el nombre, Pepito, Pepito, Pepito ya tenía tanta abundancia que estoy segura que él entendía que todo lo que tú das se recibe multiplicado. Si a ese señor entregó 100 dólares de propina, porque ha tenido ya tanto dinero que le ha llegado gracias a lo que alguien a él ha entregado. Y por eso entiende todo ese concepto de dar y recibir. Entonces, esta persona y esa limusina y esa corta situación que pasó en 10 segundos, vi lo que realmente era ser abundante. Y no solo de dinero, porque esa persona tuvo que pasar un proceso gigante seguramente para llegar a necesitar palas en mi cocina y dar de propina 100 dólares. Entonces, ahí, aparte de muchas otras cosas que vi en Las Vegas, muchas otras cosas sanas que vi en Las Vegas, tuve que conocer a los dueños, tuve la oportunidad de conocerlos en persona. No, no. Es gente que ya sabe cómo hacerlo porque ya lo hizo. Es gente que tiene resultados. Es gente que tiene mentalidad. Es gente que realmente uno sí se debe parar y poner atención. Ay, yo voy a hacer una pregunta. Tú conociste la casa de Chanida, ojo. Nos fuimos a la casa de Chanida en Las Vegas. La de verano, ¿no? La de verano. Dice Chanida, dice Chanida. Este, la noche anterior estábamos en una cena y dice, Pati, Dani y todo el equipo de Las Vegas, ¿qué les parece si nos vamos a almorzar a mi casa? Los espero almorzar. Pero mi casa es la pequeñita, es la de verano. Ustedes disculparán. Yo vengo, la compré y vengo una vez al año. Y yo, ¿para año? ¿Una vez? ¿Casa de verano? ¿En Las Vegas? Nosotros, no, no, nosotros vamos. No hay ningún problema. Nosotros vamos. ¿Qué pasó cuando llegamos? Hablemos bromas. No, de chiquita tenía la entrada, la puerta. Porque de resto, la sala tenía piscina, tenía jacuzzi, barbecue, dos pisos, una cocinota. O sea, en una, no sé, mi casa media, mi papá, que sabe cómo se cosmide todo. Era una cosa demasiado loca, demasiado grande. Y yo decía, ah, no, chiquito, chiquito, ¿qué es esto? Chiquito. No. No. Entonces, ahí vuelve y juega el señor de la almofina y los dueños de esta excelente compañía. El nivel de abundancia y de mensalidad que tienen. Yo quiero que mi casa sea así de chiquita. No. Pucha. La grande, con un aeropuerto y qué tal. La cosa es, tú tomas la decisión en Las Vegas, después de ver tanta abundancia, de ver la mentalidad de los dueños, de ver para dónde vamos, y llegas a Bogotá y ¿qué pasa? Y te pregunto por qué, ¿qué pasa? Y los quiero poner en contexto. Daniela tiene 18 años. Ella no está en la universidad actualmente. Su círculo de influencia es un círculo de niños que van entre los 17 y los 19 años, que no tienen una capacidad económica de poder tomar una decisión, que está haciendo cara, de poder tomar una decisión de pagar un paquete. Entonces, ¿usted con quién se está apuntando? La cosa es, la cosa es, que a ver, no sé con quién es Carlos Garcés habla y con quién es Francisco, y que a ver, cuéntenos la verdad. La cosa es, cuando tú llegas acá, tomas la decisión de hacer el negocio y a qué te enfrentas. Me enfrento a lo que todo el mundo pasa, a lo que ya nos han dicho que iba a pasar y que sucede. ¿Cierto? Yo, mi círculo de influencia es de 18 a 20 tantos años. En eso, empiezo con mi círculo más cercano. Mis amigos, mis amigas, los que conozco de toda la vida, los que me conocen, los que saben quién soy. Digamos, él me ha estado caliente, lo que uno sabe. Dos, dos amigos míos se firmaron conmigo de toda mi infancia. Actualmente no trabajan conmigo. Abortaron mis hijos. Por muchas circunstancias, que está bien, no está mal. Yo duré un año y algo creyendo en mis papás, que son mis papás. O sea, ni siquiera andré por ellos. Entonces, fue por las verdes. Entonces, dentro de todo, me enfrenté a la realidad que ya todos sabemos que tenemos que pasar y que nos lo han dicho muchas veces. A los no, millones de no. A los que me dicen que sí y no hacen nada. A los que me dicen nos vemos a las 12 y me dejan plantada. A los que me dicen de una, sí, hagámosle. Entran y no hacen nada. Claro que sí, a mí también me pasa, a mí también me dolió. Pero ahorita estoy aún no más cerca de decir explotar negocio. Estoy aún no y aún plantada porque he sacrificado temas por quedarme por una vida y me han dejado plantada. Entonces, ahí duele el doble. Entonces, es como, no. No, porque hay mucha gente, mucha gente. Y mucha gente buscando oportunidades también. Entonces, todas esas cosas a mí también necesitan. ¿Por qué le pregunto eso? Pues porque claramente yo he visto el proceso de ella. Y me he dado cuenta el rechazo que ella ha tenido. Y me he dado cuenta cuando baja de la oficina y hace el negocio y dice, ¡Mamá! ¿Esto es así? Y yo le digo, no solo esto, nena. Todo en la vida que tú hagas siempre va a ser lo mismo. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Pero necesitas tener buena actitud de la vida. Necesitas tener buena actitud en el negocio que poco a poco van a ir llegando los resultados. ¿Hoy estás donde quieres estar? No. Falta. Claro. Lo crudo, ¿no? No, no estás. Estoy muy bien. No, no estoy. No, yo quiero estar en la fe. No me digas. Bueno, pero mira cómo es la vida. Y quiero decir, yo sé que hay gente joven en esta sala. Si ves a Jacobo, si ves a Rodrigo. Y obviamente todo el resto de 15 años. Mira, ahí está Carlos, Fran, todos tienen 15. O sea, Jacobo es el mayor que tiene 19. Mauricio está en la etapa de unos, ¿qué más? ¿Unos 16, más o menos? 15, 15, 15, 15, 15. O sea, si te das cuenta, aquí hay mucha gente joven, ¿no? Entonces, por eso te invité, para que todos los jóvenes nos... Nos conecten. Contigo, exactamente. Al menos una fiesta. Claro, la cosa es que nosotros siempre estamos esperando a hacer coronas ya. A hacer presidentes ya. A hacer diamantes ya. Y si no somos diamantes, si no somos directores, si no somos corona, este negocio no sirve. Y tenemos una mala actitud. Porque siempre estamos buscando la necesidad de que el reconocimiento, la necesidad de que el negocio, de que nosotros podamos llegar y decir, ¡ay, mira, ¿sabes qué? Yo me firmé hace tres veces y soy corona de la compañía. Porque eso haría que nuestro negocio explotara y fuera mejor. Pero bueno, sorpresa. El negocio es diferente para cada uno. El negocio es diferente para cada uno. Y Daniela no puede pretender que el negocio de ella sea igual a mi negocio. No puede pretender que sea igual al negocio de Fran, al negocio de Mauricio. Porque cada quien tiene una historia aquí. Cada quien tiene un pasado. Cada quien tiene una edad. Cada quien tiene un círculo de influencia diferente. Pero lo que más me gusta de mi hija, y hoy sí te lo voy a decir. Yo sé que tiene amigos que no lo para decir, pero lo voy a decir. Es que después de tantos nos, después de tantos rechazos, después de tanto su círculo de influencia, le dije, ¿no que te gustan las redes? Pues nueve en esas redes que tú tienes. En el Instagram, en el TikTok, en todas esas páginas que yo todavía no manejo. La cosa es que ella toma la decisión. Ojo, toma la decisión de hacer un video en TikTok. ¿Alguien conoce esa aplicación? Porque yo la conocí por mi guina bailando. Yo no conocí esa marca. Y decidió hacer un video. Porque yo le dije, no te puedes rendir. Y ella me decía, es que yo no me voy a rendir. Pero necesito conocer más gente. Necesito poner una buena actitud. Entonces, quiero mostrarles el video. Ay, no, no. No, me da pena. Déjenme un segundo. Voy a levantar la mano aquí para poderme colocar, para poder compartir desde el teléfono. Como se dice aquí, levantar la mano, levantar la mano. Aquí estoy, aquí estoy. Voy a ponerte en constitución, Patricia, Tamara. Aquí está, convertir en constitución. Y voy a compartir pantalla. Entonces. Ok, un gusto. No, quédate acá, quédate acá. Un momentito. Necesito llegar rápido, fácil allá. Porque si no llego, no entiendo. Ok. Comenzar la transmisión. Dos, uno. Ok. Entonces, estamos transmitiendo. Ok. Me voy a ir a la aplicación de TikTok. Si se llega rápido, por favor, Patricia, llega rápido. Llegas a la aplicación. ¿Dónde está TikTok? Ay, ¿cómo es el TikTok? Aquí está. Llegó la de TikTok. Cuando llegó la de TikTok, voy a buscar a Daniel. Yo no sé ni qué hacer. Buscar Daniel a los. Entonces, esa aquí está. Y cuando llego a ella, cuando llego a ella, ¿cómo te buscó? Bueno, cuando llego a mi a... Necesitas. Acá. Cuando ella decide hacer este TikTok, quiero que escuches lo que pasó. Quiero que escuches lo que pasó porque el negocio le dio un rumbo totalmente diferente. Y si yo no no encuentro. Esta. Escucha esto. Necesito saber que no soy la única. Yo me gradué hace dos años. Tenía 16 años cuando me gradué. Y la sociedad me llegó con la pregunta de, ok, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer ahora por los próximos 5 o 6 años de tu carrera? ¿Qué vas a decir cuando alguien te pregunte de qué te graduaste? Yo a los 16 ni siquiera sabía qué quería para desayunar al siguiente día. ¿Cómo iba a saber yo qué quería hacer por los próximos años de mi vida? En esa época les dije a mis papás, no tengo ni idea. Y hoy, dos años después, sigo sin tener, pero ni idea, deje estudiar, ni idea, nada. Pero hace dos años tomé la decisión de emprender. Dije, voy a hacer algo diferente. Me voy a retar a mí misma. Voy a ver qué sucede. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Conocí mucha gente. Personas que me han enseñado muchas cosas. Situaciones muy locas que me encantaría compartir con ustedes. Y si tú eres una persona que no tiene ni idea de qué estudiar. O que está estudiando, pero siente que puede hacer mucho más que no solo seguir una rutina de la sociedad. Me encantaría, me encantaría compartir con ustedes esta experiencia que yo he tenido. Necesito saber. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? En ese momento, en ese momento, yo le dije, primero la felicité. Yo le dije, yo no puedo creer que hayas hecho un video así. Yo ni siquiera en todos estos años de vida no he sido capaz de hacer un video. Insisto. Ni siquiera he sido capaz de hablarle a las personas así. Para mí fue increíble. Y si tú estás de acuerdo conmigo, ayúdame a mandarle un corazón a mi hija. Porque la verdad, de verdad que me siento muy orgullosa. Yo sé que todos los que somos papás acá y contagiamos a nuestros hijos de esta linda y hermosa industria, en algún momento ellos también van a ser parte de nuestra vida. Y en algún momento, o dos, es decir, llenos, hinchados, sus corazones de orgullo. Y yo le dije a Daniela, ok, Daniela, vamos a ver cómo te va. Cuando llega y me dice, mami tiene, ¿cuánto es esto? Yo no sé cómo funciona esto, 49,000 no sé qué like, 272 veces compartido, 249 comentarios. Y empiezan a escribirle una mano de niños y niñas que quieren conocer el negocio. ¿De qué estaba hablando ella? Y empiezan muchas personas a identificarse con ella. Y dicen, mira, yo también estoy perdida en la vida. ¿Qué hago? No sé qué, consiste más. Y de ahí en adelante, ella empieza a hacer un reto de 30 días en los cuales unos videos han tenido mejores vistas, otros no, lo que sea. Pero lo que ha llegado, ¿cómo dejo el repito hasta allá, por favor? Como ha llegado, lo que ha pasado hasta el momento de hoy es que, ¿cuántos videos has hecho? Ah, no sé, muchos. ¡Muchos videos! Y hoy yo la veo hablando con la fluidez de hacer una presentación y es impresionante. ¿Por qué? Porque está en la zona de acción. Está presentando todos los días. Está contactando gente todos los días. Sigue haciendo los videos. Está en un, claro, está en un público frío. En un público frío y tiene que calentarlo. Tiene que irlo calentando. Pero ya poco a poco va trabajando. Y Daniela hoy, después de tomar la decisión, tiene el rango de director a dos estrellas. Poco a poco va trabajando. Pero si nos ponemos a mirar, nena, ¿cuánto dinero gana? Ay, esto se está quedando grabado. No, no digas cuánto dinero gana. Esto no. Pero lo que sí les quiero decir es que teniendo una buena actitud, enfrentando tus miedos, no dándote por vencido, aprendiendo a hacer cosas diferentes, entendiendo que el mundo se volvió digital, poco a poco va a llegar tu resultado, mi líder. Poco a poco. No te afanes por querer ser corona ya. Da esos primeros pasos. Siéntete orgulloso del rango que tienes. ¿Quién es director en esta sala? Levantanme la mano los que son directores. Un aplauso para todos los directores. Colócame en chat el número uno. Para todos los directores que están acá, que son fieles a su corazón, que son fieles a sus resultados, que ya ganaron dinero, que ya tienen mayores habilidades, que ya tienen un equipo. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Quiénes son constructores acá? ¿Quién es constructor acá? Vándame un número cinco para felicitar a todas las personas que ya son constructores. Mis reconocimientos a ustedes, de verdad, por atreverse a hacer cosas diferentes y buena actitud a la vida. ¿Quién es proconstructor? Colócame en número siete a todos los propostructores finales. De verdad, una inmensa felicitación porque cada vez estamos avanzando más. Siéntete orgulloso de quién eres, dónde estás y para dónde vas. Porque si tú te sientes orgulloso y te sientes con merecimiento, tu negocio cambia, chicos. Tu negocio explota. Tu negocio explota. Pero si estás pensando, no soy diamante, no soy presidente, no he llegado. Tu energía va a estar en el piso y tu actitud va a ser pésima. Así que, dale gracias a Dios por lo que has tenido. Es más, ¿quién es aquí embajador de marca y todavía no ha alcanzado un rango? ¿Quién es embajador de marca y todavía no ha alcanzado un rango? Póngame un ocho. Porque has hecho más de lo que ha hecho el 99% en el mundo, que es tomar una decisión para cambiar tu vida. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Así que siéntete. Siéntete orgulloso de dónde estás y para dónde vas. Y hoy cierro la capacitación con eso. Hoy cierro la capacitación con eso. Yo soy muy orgullosa de este negocio. Soy muy orgullosa de lo que me he convertido. Tengo bendición y gratitud infinita a Bydesign. Y claro que quiero ser una corona reconocida. Claro que quiero tener equipos en todos los países a nivel mundial. Claro que no voy a ganar ese millón de dólares quincenales. O sea, eso está escrito y declarado. Yo voy por eso. Si es mañana, bienvenido. Si es en 15 días, bienvenido. Si es en 3 años, bienvenido. Yo aprendí a disfrutarme del proceso. Aprendí a disfrutarme. Me río de los que me dejan plantado. Jo, 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 jo. Algún día caerá, le digo. Me río de los que me dicen que no. Digo, jo, 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 jo. Algún día caerá. Y la única manera de hacerlo es poniéndole buena actitud a la vida. Buena actitud a este negocio. ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tienes tú? Métele con toda. Métele con toda. Pero cuando tú entiendas que las personas que más amas, como yo amo a esta mujer hermosa, son mejores que tú, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Si tú eres papá en este momento y estás haciendo el negocio, sé ejemplo para tus hijos. Ejemplo. No te derrotes a la primera vez que te dicen que no. Si tú eres papá acá, muéstrale a tus hijos que es persistencia, que es tener un valor, que es tener un buen corazón. Que es mostrarle a tus hijos que si tú en algún momento tienes un buen día, no importa, hijo, eso es parte de la vida. Sonríe y levántate. Muéstrate que tú puedes ser ese héroe para esa persona. No, no, no permitas jamás, nunca, que ninguna persona apague esa llama que hay dentro de ti. No lo permitas, porque tus hijos son tu reflejo. Y si no tienes hijos en este momento, yo sé que tienes papás y tienes hermanos y tienes alguien que te quiere y tú los quieres. Demuéstrale a la gente, demuéstrale que tú puedes ser esa llama, esa luz que ellos necesitan para que encuentren los valores que te acabo de decir. No te rindas, carajo, no lo hagas. No lo hagas porque te dejan plantado, porque te dicen que sí o porque te dicen que no. No te rindas. Vale la pena hacer este negocio porque tú estás sacando tu mejor versión. No, sonríele a la vida y anda como Patricia Tamara. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparte. Es como hay que vivir. ¿Cámen bien? Ayer, les voy a confesar, no fue el mejor cierre de sitio que yo haya tenido en este año y ocho meses. No fue el mejor cierre de sitio. Yo ayer me senté y me cerramos como a las once de la noche y me senté con Pedro y le dije, ¡ay, caracha! No salió como queríamos que saliera. Y me levanté un poco y me acosté un poco de agua. Y esta mañana me levanté y dije, ¡ah! Pero es que no saben lo que va a pasar en septiembre. Agosto, te amo, pero ya no te quiero. Me voy con septiembre y me voy con toda. Además, en septiembre cumpleaños esta princesa. Así que al irse pachanga, vete de septiembre porque nos vamos de ciudad en ciudad a hacer pachanga. Porque la vida hay que celebrarla, chicos. Y vamos a meterle con toda. ¿Quién se va a comprometer conmigo? ¿Quién se va a comprometer conmigo que estos quince días, a partir de hoy, vamos a dar todo con la mejor actitud para cerrar el mejor ciclo de nuestras vidas? Que si lo logramos, pues, ¡pucha! Celebramos. Y si no, dimos el cien por ciento de nuestra actitud. Dimos lo que teníamos que dar. Mis líderes, los amo, hija. Gracias. Un gusto. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y ya. Gracias por creer. Gracias por creer. Porque hay que tener visión para creer. Líderes, los amo con todo mi corazón. Recuerden que se hace una promoción. Así que hacer fábrica de constructores. Nosotros mismos vamos a meternos de unas de constructores. Vamos a poner ese reto. Como he dicho, vamos a trabajar en nuestra mejor mención. A todos los jóvenes, chicos, hermosos, vamos a meterle con toda. Estoy hablando de todos los jóvenes de esta sala. El mayor es Jacobo, de diecisiete. Ese es el mayor. Entonces, a todos los jóvenes de esta sala. Vamos a sonreírle a la vida, ¿por qué? Porque nos lo merecemos. ¡Bestos! ¡Mi Marce! ¡Esta bella hermosa, hija que está allá! ¡Todos estos superhéroes! ¡Los quiero mucho! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!